Gracias. Gracias. Vamos a tener un poquito de paciencia porque el día de hoy vamos a hablar ya exclusivamente de herramientas. Y me voy a tomar un tiempo muy importante, esto sí, para explicarles cómo podemos mejorar nuestra competencia digital docente y qué es lo que esperamos de un docente. Gracias al Colegio Liceo del Norte por estar con nosotros el día de hoy. Como siempre, gracias a Educai por darnos esta gran apertura y que puedan conocer sobre nuestra formación. Hola Joel Taco, May Román, Martita Piguabe, qué lindo verte aquí Martita, ex alumna de Poliestudios. Muy bien. Gracias todos por estar aquí. Gracias a los amigos de Perú, de Arequipa. Gracias por estar junto a nosotros. Gracias, gracias, gracias. Un inmenso abrazo, un abrazo fuerte para todos ustedes. A la gente de la provincia de Bolívar, a la gente de mi provincia, gracias por estar aquí. Sí, Juliana, hemos tenido problemas para esto. Por favor, hay que tener un poquito de paciencia. Gracias a Dios, todos ya saben cómo es el procedimiento. Siempre vamos a ingresar a Facebook y vamos a tener el Facebook Live para todos estos procesos. Oh, mis amigas de la Inmaculada, de la Providencia, a todos mis monjitas de la Providencia, les mando un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Les quiero mucho que Diosito me los bendiga. Quédense en casa, no salgan. Buenos días, compañeros de Praga, de Chelsea, de la Unidad Paul Ribé, de San Juan de Bucay. Bienvenidos, chicos. Espero irme a cada uno de sus colegios, al Manuel Córdoba Galarza. Cuéntenme siempre, cuenten con nosotros, cuenten con Poliestudios para todas sus formaciones. Gracias a la Unidad Educativa Los Andes, al Marcelino Champaganat de Quito, al Colegio Heisenberg de Quito, al Liceo Cristiano de Quito, al Colegio Piaget Presente. Felicitaciones. Gracias a la escuela, al Colegio Dante Alighieri. Gracias a todos ustedes por estar aquí junto a mí el día de hoy. Vamos a esperar un poquito más y comenzamos. Gracias a la Unidad Educativa Santo Domingo de Guzmán. Es muy importante que estén aquí a la unidad particular ANCOM. Gracias al Benson. ¡Benson! ¿Qué hacen aquí si ustedes ya tienen un curso privado? Chicos, Jan Jax Rousseau. Muy bien, Magali. Qué lindo tenerte ahí. Saludos a los estudiantes del Jan Jax Rousseau que tienen apoyo en Poliestudios. Un abrazo a la Unidad Educativa Libertador, a Intellectum de Perú. ¡Guancayo! ¡Qué lindo! Tienen que llevarme allá a Sara Araceli, a Guancayo. Me encantaría estar ahí. Al Colegio Filantrópica. ¡Al Logos Academy! ¡Ay! Espero que se inscriban en el curso de competencia digital docente Joana Fabre. Tienen que hacerlo. Colegio Educar del Valle de los Chillos. Bienvenidos a la Unidad Educativa Los Andes. De la Sagrada Familia de Nazaret. Gracias por estar aquí, chicos. Gracias infinitas. De la Universidad Central del Ecuador, de la Carrera de Psicología Educativa y Orientación. Bienvenida, Brenda Vacas. Benzo, muy buenos días. Todos buenos días. Chicos, ¿ya estaremos completos o nos faltarán? Nos faltarán. Un poquito más. Esperemos 10 minutos más. Yo sé que nunca hago esperar y comienzo puntual, pero esta vez ha sido mi falla. Y mi falla está orientada a que hay problemas de conexión e internet en el Ecuador. Y creo que hubo una caída el día de ayer a nivel mundial del internet. Es duro. Sí, súper duro. Desde Guayaquil, Yo Marto Alá, del Colegio Nuevo Mundo, del Colegio Miguel Ventimilla, Liceo Cristiano de Cuenca. Bienvenidos, Miguel. De la Fundación Camila Salomé, de mis niñas y mis niños con cáncer. Bienvenidos, Steffi Benítez. Les mando un abrazo gigante a la Fundación Camila Salomé. Recuerden que esta es una herramienta fantástica para atender a los niños con cáncer. Y no necesitas estar en COVID. Puedes utilizarlo con las personas que tienen dificultades como 15 días por una hepatitis, o porque están con cáncer, o porque presentan una enfermedad catastrófica. Recuerden, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a estudiar. De las aulas hospitalarias del IES, un abrazo, chicos. Gracias por estar aquí. De la Unidad Educativa Santiago Mayor, de Nuestra Señora del Cisne, Santo Domingo de Guzmán de Guayaquil, Rincón del Saber, Unidad Pérez Payares de Quito. Gracias por estar aquí. Cristóbal Colón de Guayaquil, Santiago de Compostela. ¡Ay, chicos! Bienvenidos. ¡Qué alegría! Colegio Particular La Dolorosa. Chicos, para nosotros es un inmenso placer el contar el día de hoy con su presencia. Es un tiempo un poco complicado. Es un tiempo un poco difícil. Generalmente realizamos... Gracias, Francisco Ortiz, por inscribir a todos los docentes de tu colegio. Te abrazo. Francisco fue profesor de matemáticas de Poliestudios. Y muchas gracias por estar aquí, Francisco. Francisco, gracias desde las aulas hospitalarias de Ibarra. Todo lo que ustedes están haciendo ahora para nosotros es maravilloso. El día de hoy vamos a comenzar, pero permítanme tomarme unos segunditos para esperar a que toda la gente pueda ingresar. Gracias. 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 Bueno, es el día 11 de mi cuarentena. ¿Se acuerdan que yo les dije que estaba haciendo mi doctorado en México y me tocó regresar de urgencia? Pues bien, hoy es el día 11 de mi cuarentena y estoy sana. Tengo muchas preguntas como todos ustedes. Gracias a los chicos del Anderson, del Liceo del Valle, por compartir junto a nosotros el día de hoy. Y quisiera comenzar con algunas cosas, ¿no? Bueno, el día de hoy es el día 11 de mi cuarentena. El día de hoy es un día, no sé cómo decirlo, me asusta a veces todo lo que está sucediendo en el Ecuador. Pero el hecho de verles a todos ustedes conectados me inspira. Me inspira porque quiere decir que cada uno de nosotros, desde nuestra trinchera, estamos trabajando por un mejor Ecuador y estamos haciendo cosas maravillosas para nuestro país. Miren, hay diferentes tipos de docentes. Hay los docentes que dicen, no puedo y a mí no me diga que haga esto porque para esto no me contrató. Hay el docente que dice, ya les he de igualar cuando regresemos a clases. Y finalmente hay el docente que tiene esta posibilidad inmensa de crecimiento y desarrollo. Y usted es uno de ellos. Usted es el docente que no se detiene, que lucha, que triunfa. Y que se invita todos los días a crecer y a desarrollarse. Hoy voy a hablarles un poco antes sobre nuestra formación en competencia digital docente. Y quiero primero darles una cordial bienvenida a todos. Gracias por suscribirse a este seminario online con el tema Herramientas para trabajar de manera online. Esta capacitación es una actividad en conjunto con la plataforma académica Educai, gracias a los cuales ustedes se han enterado de este proceso y están inscritos en este proceso. Gracias Educai por estar junto a nosotros. Al igual que ahora, podrán inscribirse en capacitaciones que siempre las hacemos un día, en la mañana y otro día en la tarde. Podrán encontrar los links con más información en las redes sociales de Educai, al igual que en las redes sociales de Poliestudios. Además, recuerda que si eres usuario de Poliestudios, sabes que una vez al mes nosotros realizamos capacitaciones gratuitas de manera presencial y ahora de manera online para que ustedes puedan integrar sus conocimientos. Nosotros trabajamos en el área de psicología de una manera muy fuerte, les ayudamos a hacer adaptaciones curriculares, les enseñamos cómo trabajar con los niños con dificultades, discapacidades, trastornos y vulnerabilidades y nos encontramos altamente vinculados a todo lo que son plataformas online y tecnología online. Poliestudios durante 15 años ha trabajado en plataformas online. Chicos, quiero contarles que si eres usuario de la plataforma académica, vas a poder obtener un descuento en nuestro curso que se llama Competencia Digital Docente que inicia el próximo martes. En este curso vas a aprender qué es un aula virtual, qué es la tecnopedagogía y cómo utilizarla, cómo utilizar metodologías pedagógicas adecuadas en la virtualidad, cómo trabajar en grupo desde un aula virtual, cómo enviar deberes desde un aula virtual y cómo evaluar a los estudiantes dentro de un aula virtual. Asimismo, les enseñaremos cómo obtener la evidencia que exigen los ministerios de educación para trabajar dentro de un aula virtual. Todo eso usted va a trabajar en nuestro curso que se llama Competencia Digital Docente. Es un curso maravilloso. Si es que usted desea recibir mayor información, no dude en comunicarse con nosotros y le vamos a ayudar con todo este proceso. Creo que ahora sí, ya nos encontramos todos, estamos completos. Vamos a comenzar con nuestra actividad. ¿Se acuerdan que el día de ayer habíamos hablado de tres premisas fundamentales? La primera premisa era que una tarea debe tener una sola orden, debe señalar cómo hacerla, es decir, el procedimiento y debe ser muy específica para que los estudiantes no se pierdan. ¿Se acuerdan? Muy bien. El día de hoy vamos a hablar de qué herramientas debemos utilizar en la parte online para que nuestra educación virtual funcione. Les decía el día de ayer que es súper complicado que usted trate de mezclar la presencialidad con la virtualidad y les ponía un ejemplo chistoso y les decía que escucho a mis hijos decirle a la profe, activar el micrófono para decirle a la profe, ¿profe, puedo ir al baño? Y eso no está bien. Les he explicado a mis hijos que eso no es lo correcto, que ellos deben irse al baño y dejar la videoconferencia activa hasta que esto suceda. ¿Pero por qué pasa esto? Esto pasa porque nosotros todavía estamos pensando en que somos autoridad como docentes y que tenemos que tenerles vigilados y controlados a los estudiantes para que hagan sus actividades. Lo correcto es una orden, una herramienta y una destreza a alcanzar. Entender siempre que dentro de la virtualidad no puedes mezclar procesos presenciales. Si bien es cierto, hay formas como la semipresencialidad, la educación a distancia, esta que es educación online te invita a que todos los procesos sean realizados concomitantemente con herramientas en línea. Cuando creas una formación, por ejemplo, hasta que el estudiante se ubique en la educación en línea es súper complicado. Para eso nosotros vamos a invitarle a utilizar herramientas para que esto funcione. Y lo primero que debemos hacer en este caso y les decía a todos ustedes, una herramienta, un objetivo, una destreza a alcanzar. En la parte de los comentarios les voy a pedir que ustedes me pongan un ejemplo, solo un ejemplo, de una tarea que desearían enviar a sus estudiantes con una herramienta que ustedes conozcan, con un objetivo y una destreza a alcanzar. Vamos a ver. Espero que ustedes me respondan. Una sola orden, ¿así? Una herramienta y una destreza. Por favor, escríbeme ahora un ejemplo de eso. Te espero. Chicos, Sofí Borja, Hilda Parra, Yoko Carlos, les estoy esperando. Escríbanme un ejemplo de cómo harían, cómo enviarían una tarea online. Les escucho. No me están respondiendo a mi pregunta. Vuelvo a hacer la pregunta, chicos. Por ejemplo, una orden, una destreza y una meta a alcanzar. Desarrollar, mediante la herramienta PictoChart, la diferencia entre animales salvajes y domésticos. Elaborar, mediante la aplicación Canva, un afiche con la importancia del cuidado del agua. ¡Excelente, Gaby Burgos! ¿Quién más me dice? Un ejemplo. Vamos, les estoy tomando la prueba. Realizar un organizador gráfico resumiendo los tipos de ecosistemas utilizando la herramienta Prezi. ¡Excelente, Paul! Miren, los animales domésticos, herramienta E-Maze, objetivo idéntico a los animales domésticos. No te entendí muy bien. Realizar oraciones positivas con pasado progresivo a través de Google Docs para mejorar la comunicación. ¡Excelente! La idea es que nosotros somos una comunidad de docentes virtuales. Y mientras usted va leyendo estos mensajes, realizar como dice la Anita Lucía Jami, Bonilla Jami, con Canva, realizar una infografía sobre la protección ante el COVID-19. Es lo correcto, chicos. Nosotros, cuando hacemos infografías, cuando utilizamos herramientas online, estamos en la posibilidad de vincular a la educación online con herramientas tecnológicas y estamos cumpliendo la verdadera educación online. Una de las cosas importantes que quiero comentarles es que existen miles de herramientas tecnológicas con las que podremos trabajar. ¡Millones! Y no habría un solo docente que les pueda explicar todas. La idea es que usted pueda ejecutar los procesos de una manera clara y enviar las tareas de una manera objetiva. El día de hoy le he puesto aquí herramientas básicas con las que usted va a poder trabajar. Sin embargo, enseñarle a trabajar en estas herramientas solo lo podría hacer mediante el curso de competencia digital docente donde tendremos más tiempo para esta explicación. Nosotros podemos hacer solo Canva y todo es haga una infografía en Canva y desarrolla el proceso en Canva y haga una presentación en Canva y todo es Canva y el estudiante le aburre porque no está investigando y no está contextualizando en otras herramientas. Yo le invito en esta ocasión a trabajar directamente con las infografías. Esto va muy bien y mi ejemplo sería que el día de hoy utilice el VictoChart para realizar una infografía. Segundo, podría ser el siguiente día trabajar con VisualizeMe y en VisualizeMe me encantaría que crees un cuadro gráfico de las estadísticas sobre el cólera en el Ecuador y mañana trabajes con VisualizeMe y veas cómo ha ido progresando el COVID-19 en el Ecuador y pasado mañana trabajes en Venej y me hagas un cuadro de conceptos lógicos sobre la educación en línea y pasado mañana trabajes conmigo en Infogram para descubrir las nuevas características de apoyo al planeta para la reducción de desechos sólidos. finalmente trabajaremos en Canva y en Canva lo que queremos hacer es descubrir nuevas estrategias para para la limpieza de las manos. miren esta es una parte fundamental pero si bien es cierto esta es una parte fundamental ahora vamos a hablar de otra herramienta pudimos hacerlo eso con infografías y van muy bien las infografías son necesarias son importantes no sirven pero hay otro tipo de herramientas por ejemplo las herramientas para crear líneas de tiempo estas herramientas pueden ser utilizadas en el área matemática en el área de física en el área de química en el área de historia no solo en el área de historia también en el área de lengua y literatura miren con los niños de 5 a 7 años yo creé un timeline desde que nacieron y la idea es que ellos descubran que pueden aprender a leer y escribir y junto a sus padres creamos una línea del tiempo recuerden que entre los 5 y 7 años va a ser obligatorio el acompañamiento de un adulto en la educación online hasta que ellos puedan generar autonomía en el proceso lectoescritor timeline por ejemplo es una herramienta sencilla rápida e intuitiva esta aplicación te ayuda a crear líneas de tiempo pasito a pasito es la más básica de todas organizadas por fechas o por hitos timeline js ya nos hace un proceso un poco más avanzado y timeline que es la que vemos aquí en la parte de abajo y tiki toki o magistro podríamos utilizarla recién a partir de cuarto curso o primero de bachillerato en este momento nosotros tenemos que entender que todas las herramientas digitales tienen determinados niveles de complejidad si nosotros tenemos determinados niveles de complejidad primero como docentes estamos obligados a investigar cuáles son estos determinados componentes y si esta herramienta es válida o no para mis estudiantes recuerden chicos algo súper importante es que usted primero haya aprobado la herramienta para luego que la pueda utilizar con sus estudiantes al usar la herramienta usted ya obtiene la evidencia necesaria pedida por el ministerio de educación sobre su clase online ¿estamos claros? perfecto si nosotros tendríamos primero herramientas de infografía y ahora tenemos herramientas de línea del tiempo entre estas y estas ya tenemos 10 herramientas diferentes para poder trabajar con nuestros estudiantes es decir 10 días para hacer tareas distintas y no siempre la misma herramientas para crear cuentos estas herramientas los pueden utilizar desde que tienen 5 años hasta que tienen 18 años vamos a crear apps para cuentos y una de ellas es crea cuentos que me parece una herramienta en español súper buena y me encanta trabajo mucho con ella storyjumper es otra de las herramientas fantásticas para este trabajo my story school o bookmaker y bookmaker que es esta de acá es muy sencilla pero está en el idioma inglés te cuento que es una herramienta de la unidad de educación de españa que me parece súper buena y scribble kids bookmaker que es otra en inglés y que hace cosas fantásticas como generar personajes maravillosos tenemos muchas cosas que aprender a partir de estas herramientas todas ellas puedes utilizarlas con tus estudiantes una orden una destreza y una respondan todas estas herramientas que estamos mostrando el día de hoy demostrando el día de hoy lo que quieren decir es que ahora ya tienes 15 herramientas para trabajar dentro de tu aula virtual y que no vas a ser un profesor repetitivo sino vas a ser un profesor creativo e innovador pero si tú no sabes cómo se usa la herramienta no vas a poder crear nada porque siempre vas a tener problemas y la educación online te va a vencer así que te pido entres a tu computadora y comiences a investigar cualquiera de estas y con que sepas tres yo seré muy feliz en esta etapa de crisis herramientas para crear revistas esto generalmente ya podemos usarlos con niños desde sexto de básica para arriba yo trabajo mucho con issue que es una de las mejores para mí puede transformar cualquier pdf en una revista calameo creativist yumac y finalmente una de las mejores que es lucid press esta herramienta de carácter gratuito se asemeja mucho a programas profesionales como in design y permite diseñar y publicar revistas tanto impresas como digitales todas estas herramientas que les he mostrado el día de hoy todas estas herramientas son herramientas que nos van a servir de una manera muy fuerte para la construcción del conocimiento pero dependerá mucho de tus estrategias para que esto suceda si es que tú no pones la orden clara y no les no les das la url para que que vayan los chicos y visiten y hagan su tarea estarás incumpliendo todo este proceso por lo tanto es importante que tú puedas desarrollar esta actividad de manera clara y específica cuando nosotros hablamos de herramientas para crear cuentos por ejemplo mi pregunta sería ¿cómo darías la orden para tus estudiantes? probablemente sería algo así crear una historia o crear un cuento sobre la revolución francesa mediante la herramienta Crea App Cuentos es tan sencillo y está tan vinculado que solo debes decir déjame la url de tu cuento para revisarlo en ese momento en ese momento has cumplido con todo el proceso de la educación online y has llenado todas las actividades necesarias para abastecer este proceso ¿cómo sería con una herramienta de crear una revista? por ejemplo en este caso sería algo así como deseamos saber sobre la literatura ecuatoriana investigalo y presenta tu revista en issue todo lo que tú hagas debe estar invitado a desarrollar crear crear generar contenido aprender de tal forma que el estudiante se convierta en un profundo investigador miren lo que necesita el ecuador en este tiempo el ecuador necesita dejar de creer en noticias falsas y que seamos personas con criterio e investigación por eso generamos alarma donde no debemos generar alarma o nos asustamos de cosas que no debemos asustarnos porque nos ha llegado un mensaje de una persona y no hemos sido prolijos en la investigación mientras más fuertes sean nuestros estudiantes más profundos investigadores deberán ser ahora les voy a hablar sobre herramientas para crear mapas mentales una de las herramientas más importantes para crear mapas mentales es X-Mind o Wise Mapping que también funcionan muy bien todas estas herramientas que te presento aquí son herramientas gratuitas Mind Map We o Bubble Us and Google It también son herramientas gratuitas cada una genera distintas formas de hacer mapas mentales si nosotros podemos crear mapas mentales lo correcto sería que utilicemos e inspeccionemos cada una de estas herramientas para que el aprendizaje se vuelva motivador se vuelva eficaz se vuelva un aprendizaje significativo no se preocupen ustedes si es que alguien de su curso de su grado no pudo utilizar la herramienta como les decía en el momento de trabajo en grupo es importante el aprendizaje cooperativo en la educación online permite que un compañero de su grado le guíe y cuando éste no haya logrado ese objetivo es momento de la intervención del docente el día de hoy hemos aprendido sobre cinco herramientas de infografía que son PICTOCHART VISUALIZE.ME VISUALI VENH CANVA e INFORGRAM seis líneas del tiempo como TIMELINE TIMELINE GS TIMELINE TIKI TOKI y MY HISTRO son doce herramientas para crear cuentos como CREA-APP STORYJAMPEN MY STORYBOOK TE CUENTO y SCRIBBLE KIDS BOOKMAKER son dieciocho herramientas para crear revistas como son LUCIDPRESS UMAC INDESIGN CREATIVIST CALAMEO y ISSU veinticuatro y finalmente herramientas para crear mapas mentales como son XMIND YMAPING MINDMAP FREE BABL ASS ANCOGLE IT pero todo lo que te he dicho y los nombres que te he dicho no sirven de nada si es que tú no te metes a esa herramienta e investigas cómo funciona tu labor como docente es ser el primer investigador el que pueda desarrollar contenido de una manera eficaz para salir adelante si es que tú no haces de eso va a servir va a caer todo en un saco vacío ¿no es cierto? porque hoy te acordarás de esa herramienta y mañana ya no te acordarás ni siquiera del nombre es importante que tú puedas inspeccionar la herramienta saber sobre la herramienta para dar un conocimiento claro a tus estudiantes te invito a repensar la educación a sumergirte en el conocimiento y a tener a evitar tener miedo a dañar las cosas no vas a dañar nada si lo inspeccionas nada se va a dañar si te equivocaste no pasa nada lo que va a pasar en este caso es que has aprendido qué se debe hacer y qué no se debe hacer en una herramienta